1, 2, 3, 4, 4 Agarra a su pareja, señora, agarra a su pareja La que más le guste Agarra a una vieja que no esté tan vieja Y baila los ojos ¡Allá! Felicita Bueno especial con sonido de Tazmenia La banda de San Baltazar Ati Meyaya Bueno especial de parte de Manuelito Oye, casa con nosotros Ajá Escucha eso, baby Y Juanito Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá A veros La cámara más famosa en la ciudad de Nueva York Juanito Live El Loco Cachondo Aguas, agua Dice Van especial para las bandas unidas Indianápolis La banda de San Miguel Papasta San Gregorio Atzomba La banda de San Francisco Guapa Los Reyes Grande Chicova Oye, Puebla Oye, nadie Llegó la banda de Garañones Rindo Pelos Juanito Se jazgando Sobrino Babas Pelot Ese Frijol El Barrio Negro Maguito Sombra Negra Ese Cubano Chapulín Bomba Ciber Ese Frankie Perro Negra Cubano Chapulín Bomba Ciber El Eli Van especial para Madel Carro Socorro Renata Jenny Carro Judy Esa Mirella y los que faltaron la organización Diablos Densador Ale Rosas Disco Móvil Sibes El famoso de Chivo Robles Y el Diablo Mayor Mr. Sombra Dice Agarre pareja, agarre pareja Vámonos Juanito por aquí Juanito por allá Llegaron los Garañones Los que sirnifan en el Indianápolis Y las chicas en negro Primero las mujeres Van especial para Renata El y la chinga La chilanga Judith Para Jenny Esta noche para Madeli Van los Garañones El C Jarrino Caldos Pelos Ese Juanito Sobrino de Pelot Perro Mamas Perro Mamas Valcomano de Ciber Bombas Ese Vardy Franky Negro Mango Y el famoso Chapulín Los Garañones Esta noche en casa Fobrecimos En el año pasado Es de la urbe de hierro New York, cuernito life, na-na-na-chamba manía Ya llegó el viejado el famoso rino Esos carayones que se rifan en Indianapolis pa'lino cejas Ese caldoso sobrino negro babas Pa'l famoso, Melkis y La Habana de Tlaxcala Ese Mr. Pompa, el frijón, el pelón Juanito Ese champulín y el pelos, y La Habana de la sopa Oye, siempre contigo, por favor, vámonos ¡Ajá! ¡Allá! Como dice don Vicente Fernández con dinero, sin dinero nosotros vamos siempre primero Cuanta carayona siempre rifamos en Indianapolis Pelos rinos, Juanito Cejas Altos sobrinos, babas, celos Ese frijol, barni, negro Maguito, sombra negra Mi candalito, sombra negra El comadre del champunín Ese pompa, discobin, sibe, flaco y perro Chicas, el negro El imba del caro, socorro, rellata Geni, caro, judí, mireya Toda la banda es alto Banda garañona, banda garañona Banda garañona, banda garañona Y las chicas en negro Dice el humo en los pulmones y la corte en las venas Un saludo para los mejores matos locos Y los niños sin amor traviesos Puro barrio adentro San Miguel Papazla Abraza Abraza Dice Guadixi Banda garañona Banda garañona Banda garañona Banda garañona Banda garañona Banda garañona La audición perfecta La audición perfecta La audición de México Ay, bueno, no saben, esa escena más con esa rola Precisamente para el público hermoso que hoy Nos acompaña, sí, que está presente En esta fiesta que está de Ángel Sago Continuamos